Casa en Venta, ubicada sobre avenida en zona del aeropuerto, con poco más de 345 metros cuadrados de terreno. Cuenta con cocina con cajonería. Además, ambiente amplio de living comedor. En total, cuenta con 5 dormitorios, 3 baños. Además, baño en exteriores y tinglado. Área de parriero y de lavandería. Garaje para tres vehículos. El precio, 149 mil dólares. Oferta de Mave.